La camioneta, el puro norte, y este es en carrera. Ya estoy viendo normal. You're going on, bigs. Ya dio positivo el dibujante. Detenido. Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El 5? Nos encontramos en el 3 Carrera Torres, aquí en la zona centro de Ciudad Victoria de Tamaulipas. Se registra un aparatoso percance vehicular, donde participa un vehículo tsuru, habilitado como taxi, en el cual deja a una persona femenina, la cual viajaba de pasajera, trabajadora de grande, lesionada, ya fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, hacia un centro hospitalario. En cuanto al conductor del taxi, solamente fue valorado aquí en el lugar de los hechos, sin ameritar traslado. La otra, el otro vehículo participante es una camioneta Ford Lobo, la cual su conductor dio positivo al examen de alcohol, que le realizó un médico en turno de la dirección de tránsito. Y bueno, ya la persona se encuentra detenida aquí en el lugar de los hechos, ya se encuentra en una unidad de tránsito, posteriormente va a ser llevado a las oficinas. Y bueno, ya los vehículos, como lo observan en las imágenes, están siendo remolcados por lo que es una grúa particular. Los elementos de tránsito, pues se encuentran aquí en el lugar de los hechos, tomando conocimiento de este fuerte, fuerte accidente, el cual se registra en el 3 Carrera Torres, aquí en la zona centro de Ciudad Victoria de Tamaulipas. El vehículo tsuru, habilitado como taxi, se desplazaba por la calle Carrera Torres de Poniente Oriente. Al llegar a la calle 3, pues la camioneta Lobo viene de sur a norte, omite la señal de alto, y termina por impactarse contra este vehículo tsuru, que bueno, pues queda completamente dañado de la parte de enfrente. Aquí observamos como el cofre, pues también se desprende. Y bueno, ya trabajadores de una grúa particular se encuentran remolcando este vehículo, al igual que la camioneta Lobo, que en breve le mostraremos en las imágenes. Ya, como les repito, el vehículo tsuru está siendo subido a una grúa particular. Dice taxi, taxi seguro. Y bueno, pues ahí alcanzamos a observar una mancha de sangre, probablemente pues de la pasajera, la cual venía en este vehículo, vehículo tsuru, habilitado como taxi. Acá en este lugar, pues se encuentra lo que es la camioneta, la camioneta Ford Lobo, la cual pues omite, omite lo que es la señal de alto al momento de que viene de sur a norte. Y bueno, pues así es como queda esta camioneta, completamente dañada, tras el impacto, el impacto que da al vehículo, ¿Qué amigo, cómo está? Al vehículo tsuru, habilitado como taxi. Aquí observamos, pues aún latas de cerveza, aquí en la parte de abajo. Se alcanza a ver aún fría la lata de cerveza. Y bueno, pues son placas de la Unapafa TM12013. Son las placas de esta camioneta Ford Lobo. La cual pues termina por dar el impacto al vehículo tsuru, omite la señal de alto. Y bueno, pues se registra así este percance. Como le repito, la camioneta Ford Lobo se desplazaba en sentido de circulación, de lo que es sur a norte, al cruzar la calle Carrera Torres, omite la señal de alto, derivado al estado de ebriedad. Omite la señal de alto y termina por impactar al vehículo taxi. Este a su vez hace un giro y bueno, pues una mujer que viajaba de pasajera resulta lesionada. Fue trasladada ya por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hacia un centro hospitalario. Al llegar aquí los paramédicos, la mujer se encontraba atendida a las afueras de la banqueta de El Oxxo. Este güey omite el alto, anda en el estado de ebriedad, ya dio positivo el médico. La camioneta viene sur a norte y el taxi viene normal. Ya dio positivo el examen del Ford. Aquí está el médico. Bueno, pues la persona se encuentra detenida aquí en la unidad de tránsito. Ahí se encuentra un oficial, pues, pendiente para que no vaya a bajar la persona. Ya que muchas de las veces en lo que los elementos de tránsito, este... Ah, sí, el ato, ¿no? Un ato, ¿no? Que está ahí, quedó el vato. Ahí quedó muerto. Pues bueno amigos, son las imágenes y la información. A esta hora de la noche, en el Tres Carreras, el lugar donde se registra este aparatoso percance vehicular. Donde participa un vehículo absurdo habilitado como taxi y una camioneta Ford Lobo. En resumen, el vehículo taxi viene por Carrera Torres de Poniente Oriente con lo que es la preferencia de paso. Al llegar a la calle 3, la camioneta Ford Lobo sale de sur a norte. Omite, omite la señal de alto. Y bueno, pues, termina por impactarse con el taxi. En el taxi viajaba una trabajadora de grande. Fue lesionada y ya fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hacia un centro hospitalario. Saludos, Tania Vásquez. Menciona, no se ve el video. ¿Quién tuvo la culpa? Dice Alexander del Piero. Bueno, pues, la camioneta Lobo viene de sur a norte. Omite la señal de alto. Ojalá esté bien, dice Alexandra Velásquez. Saludos, Nazario Castro. Muy buenas noches, compañero de Periódico 5, Gruper 5. Pues bueno amigos, con estas imágenes nos despedimos. Cuídense mucho. Vamos a subir con el 5. Que tenga usted una excelente noche. Nos vemos en la próxima transmisión.